¿Cómo lo pasamos, mijo? La gente linda de la chica ¡Dócelo! Cuarenta, cuarenta, ochenta, ochenta Cuarenta, cuarenta, ochenta, ochenta Todas las mujeres, corren por mi cuenta Todas las mujeres, corren por mi cuenta Salta, salta, rispa, muy, muy, rispa Salta, salta, rispa, muy, muy, rispa ¡Saya, morirí! ¡Tucuy, ya, guarni, junata! ¡De Ecuador, caja, manda! ¡Muy, yurispa, muy, yurispa! ¡Jarigual, mi carajo! ¡Ay, así! ¡Yo, mora, goza! ¡Rabiancito, alma! ¡Gosa, morrita! ¡Feliza, locura, recuerdo de amores! ¡Feliza, locura, recuerdo de amores! Cada vez que canto, me pongo a llorar Cada vez que canto, me pongo a llorar ¡Santa, salta, rispa! ¡Muy, muy, yurispa! ¡Santa, salta, rispa! ¡Muy, muy, yurispa! ¡Cucho, comadre! ¡Cucho, carajo! ¡Alzando el anaco, metiendo tabaco! ¡Nada nos pasa! ¡Ay, así! ¡Concuy, ya, guarni, junata! ¡Arigual, mi carajo! ¡Cabiancito, verdad! ¡Vos, salón, salón! CCM Producciones, también aquí presente ¡Celo, pato, cuanta! ¡Vos, ahí! Cuarenta, cuarenta, ochenta, ochenta Cuarenta, cuarenta, ochenta, ochenta Todas las mujeres, por mi cuenta Todas las mujeres, por mi cuenta ¡Santa, salta, salta, rispa! ¡Muy, muy, yurispa! ¡Santa, salta, salta, rispa! ¡Muy, muy, yurispa! ¡Ama, guacatalla, guarni, guarni! ¡Ama, guacatalla! ¡Vamos, vamos a la familia, guatemal, guarni! ¡Eso!